Tengo una lámpara, una bombilla con este adaptador para ir haciendo pruebas de que todo esté funcionando correctamente tenemos el primer toma corriente el segundo y está funcionando correctamente el apagador con su lámpara las pruebas está funcionando muy bien vamos con el siguiente y quedó muy bueno bueno pues ya hicimos todas las pruebas de que todo está bien así sucesivamente fui haciendo con todos los toma corrientes las lámparas y tanto en el salón, en los baños y todo está funcionando correctamente chau chau